La ruta de París es estrecha y llena de horquillas cerradísimas. Calcula cada movimiento. No va a ser fácil. Concéntrate y ponte en cabeza. Aquí tienes que andar con pies de plomo porque cualquier error te manda a la cola. Mira, el primero que se va a casa. No seas tú el siguiente. Un piloto menos. Un piloto menos y estarás entre los tres mejores. Un piloto menos y estarás entre los tres últimos. No te confíes y aprieta. Casi lo puedes tocar. Métele toda la presión del mundo y llévate la victoria. ¡Viva! 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 Esta derrota les ha escocido a los pilotos del club de eliminación. Fijo que se están pensando muy mucho lo de participar en nuestra liga. ¡Viva! 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 Bueno, Rafael, nuestra liga ha despertado mucha expectación en Europa e incluso podría tener mejor acogida que en Estados Unidos. El terreno está bien abonado, así que Scott ya te espera para la carrera inaugural. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!